La directora general de la vivienda, Vivian Rodríguez Salazar, se refirió al cumplimiento del plan correspondiente al mes de enero. Informó que se concluyeron 1.310 inmuebles y otros 65 esperan el certificado de habitable por falta de servicio eléctrico, acueducto y documentación técnica. Entre los puntos estuvo la situación de los aseguramientos previstos a través del balance nacional y la producción local de materiales de la construcción para el avance de las células básicas habitacionales y otras acciones subsidiadas. Tenemos 2.193 subsidios en terminaciones del cemento que recibió el MISIN en las provincias de 2.325 toneladas. El 45% solo fue a los subsidios y el 55% fue al esfuerzo propio directo. ¿Qué ocurre? Que si nosotros le damos seguimiento al tema de los subsidios podemos terminar 2.193 viviendas prácticamente en dos meses, entre este mes que viene. Gobernadores e intendentes de 6 provincias e igual número de municipios realizaron un análisis de las limitaciones y potencialidades para lograr revertir los indicadores del programa de la vivienda. Este asunto nosotros tenemos que medirlo de otra manera y en ello nosotros creo que tenemos que empezar a ver la idoneidad, la evaluación de los cuadros a todos los niveles que tienen que ver con esta actividad. Con énfasis en los territorio. Y si no avanza tienen que responder por eso. Lo que hemos dicho, hemos insistido, qué cosa vamos a hacer diferente. No puede ser un poco más de lo mismo. Está demostrado que el esfuerzo, el tiempo dedicado, la consagración no nos ha dado lo más importante, que es resultado. En la reunión se chequeó el avance en la implementación de la política para el perfeccionamiento de los servicios comunales. Aprobada en marzo de 2021, busca transformar estos servicios de manera que se incrementen los niveles de actividad, calidad y satisfacción de los usuarios. Al respecto, el primer ministro Manuel Marrero Cruz consideró que se evidencian atrasos en la creación de una estructura empresarial definida por cada uno de los territorios y subordinada a los gobiernos provinciales y municipales. Y este es un tema que se ha deteriorado a nivel del país, alerto en eso también. Todo lo que hemos hecho, que supuestamente es para mejor, es verdad que falta recursos, es verdad que falta combustible, pero los temas de saneamiento, es uno de los problemas que está impactando grandemente en todas las ciudades, comunidades, los microvertereros, no se recoge la basura, lugares con la hierba alta, y nosotros necesitamos hacer un esfuerzo grande, buscar soluciones alternativas. También desde el Palacio de la Revolución y mediante videoconferencia, se debatió sobre el desarrollo cultural, el rescate de instalaciones y el estado de los planteamientos de los congresos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Los embalses acumulaban alrededor de 4.800 hectómetros cúbicos para un 53% de su capacidad de almacenamiento y 70 cuencas subterráneas están en descenso. En todas las provincias, principalmente la región oriental, están activados los grupos temporales de la sequía. Que los grupos temporales de la sequía no son solamente recursos hidráulicos, participan todos los organismos altos consumidores para poder dar solución o buscar soluciones a los problemas, con el concurso de todos unidos, porque tenemos hoy embalses que están subutilizados, micropresas que están subutilizadas y tienen agua. Hay que buscar alternativas ahí cerca del territorio. Al finalizar, el jefe de gobierno de la República instó a las autoridades locales a reforzar las medidas para el ahorro de energía eléctrica, atender a las familias y comunidades en situación de vulnerabilidad y sistematizar las acciones para el control de los precios. Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.